Vamos con Beto Ceci. ¿Cómo viene el tema de la temporada de Mar del Plata? Bien, bien, estamos ensayando. La semana que viene empieza Carmen, así que estamos fuertes. La obra va a ser un golazo, tienen mucha emoción. Lo único que quiero decirle a la gente es que hacemos de una pareja separada, sin hijos, así que cualquier similitud... Claro, con la realidad es pura fantasía. ¿Qué te parece el nuevo novio? Fantástico, yo sé de la vida de Garay, conocí al tío, conocí al papá. Yo soy muy viejo, por eso conozco tanto. Y sé, sé, sé de niños las promesas y todo, sí. Pero esta rivalidad que hay entre los clanes Val y Vélez. El que lea, no, Barbieri y Vélez. Hay que dejar de meterse, hay que dejar de meter bocadillo. Lo para Carmen dice, yo le hacía una pascualina, le llevaba una tarta, media tarta de atún, estaba viendo una casa grande, son divinos, ¿y me pagan con esta moneda? Ella es como, es una mamá, es una gallina con sus polluelos. No, bien. No lo dice de ninguna manera. Yo lo que creo es que hay que dejar de opinar, hay que dejar de meterse. Hay mucha gente que tira leña al fuego y enciende una cosa que es lo más importante, que es el amor de madre e hijo, que no debería meterse nadie. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con el tío Beto? Contame, ¿cómo te cae el tío Beto? Me tienta, me muera. No es mi tío. Bueno. A ver. No, ya sé. Es un invento mío. Ya sé, porque ya no sabemos qué título poner. A las personas que realmente somos todas familias. Le estamos armando un árbol genealógico que desconoce. Claro. No, mirá, a ver, yo lo único que tengo con él es un buen contacto, cada vez que me lo cruzo, divino. O sea, creo que el mayor contacto que tuve fue, me encontré en un móvil en el verano con Roberto Peña. Él y yo tomamos un café y charlamos. Chao, buen día. Nos vemos. Pero buenas tardes. Re, yo tengo la mejor. ¿Te gustaría integrarte a esta obra o alguna otra? ¿Qué pensás hacer en el verano? En esa obra no me quieren. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a contar, te voy a contar. No te voy a decir quién, pero te voy a contar algo. Carmen sí me quería. Él me dijo, ay, yo quiero, estaría buenísimo, qué sé yo. Y bueno, Beto, no sé, no llegué a hablar con él, pero creo que sí, porque buena onda conmigo. El problema es que no querían juntar los apellidos. Ah, Bertrand Ball. No. ¿Qué tiene que ver? No, no. Val, Val Barbieri. No querían juntar eso porque después los grafs iban a ser, mmm, Val Barbieri. ¿Vos tenías que haber llamado Julieta Pérez? Bueno, ves, cuando yo dije, todos me mataron. Ingrata, ¿cómo vas a sacarte el apellido de tu padre? ¿A vos te gustaría? Bueno, estás atento. No, en un momento lo pensé por enojo, porque obviamente pasé por todas las etapas en mi vida. Y cuando estaba enojadita, rebelde, así, dije, sí. Ya está. Bueno, y para el verano, pues, ¿y viene? En el verano, no sé, mirá, estoy con Julieta Valdiván, que termina el sábado que viene, que es la despedida en el Teatro Picolino. Estamos viendo si hacemos con Ara Ferraúd, Gira por la Costa. Mira, con Ara, que está buena, muy bien. Sí, por eso dije lo de movilera, porque me copa, ya que estoy de por la costa, me encanta. ¿Y qué más? Estoy haciendo un programa de radio con Roberto Peña. Estamos con Azabache también y Luis Altamirano, Carolina Peña, que es la hija de Roberto. Hay imágenes, no sé si las tienen. Estamos en Conexión Abierta, que es la UAY, la universidad. Sí. Y el programa se llama Escuchame, Escuchate. Ahí tenemos las imágenes. ¡Ay, qué linda! Vamos todos los martes de 16 a 18 horas y hacemos una radionovela que es muy divertida e invitamos a algún actor. Y este martes que pasó vino Georgina Barbarosa, que estuvo buenísimo. Está muy bueno. Azabache es amorosa como compañera y Roberto también. A Azabache es un sol, Luis Lina. ¿Quién fue la persona de la obra de Carmen y Beto César que no quería juntar a los Barbie y los van? Chicos, dije que no le iba a decir. Apenas empecé y dije... No, no, no. Yo lo que dije es que no les interesaba juntar, por ejemplo, en un Graf, Val, Barbieri, vuelven a trabajar juntos porque quieren que Carmen trabaje tranquila. Y me parece buenísimo. Le dije, pará, ¿no crees que yo voy a incomodar a Carmen? No, obvio que no. Bueno, buenísimo. Pero vos sos el posible que se queda afuera por un Graf. Sí, así me pasa, ¿viste? Viste cuando dicen que... A veces el año que viene te van a llamar al bailando. Nadie me lo dijo, pero lo intuye. Escucha, yo te quiero decir algo. Todavía estás con edad, nena, cuerpo, todo. No, pero no les importo ahí tampoco, ¿eh? No, porque no hago quilombo. Ah, sí, bueno. Por eso a mí nunca me llamaron para el jurado. Me llamaron para cantar. Juli, te tengo que dejar porque estamos a mil. Gracias por invitarme. Y te lo digo públicamente. Sí. Decirle a tu madre que me encantaría un día que venga a charlar conmigo para dar toda esa enseñanza que ella aprendió en la India porque hay mucha gente que necesita paz interior. Claro que sí, obvio. No hablar ni de tu padre, ni del novio, ni de nada. Quiero que un día se siente acá con nosotros y nos enseñe algunos tips para la gente del público que nos transmita paz espiritual. Bueno, hoy se lo cuento. Se lo cuento. Se lo cuento. El depósitos. La depósito. Por favor, ¿no?